Yo soy Esperancito, un gatito que llegó al refugio con solo 5 meses. Cuando llegué, no caminaba, pues tenía una infección fuerte. Con amor y paciencia me pude recuperar. Ahora soy un gatito completamente sano y feliz. En busca de una Karen o un Karencio, nadie quiso adoptarme por la enfermedad que tenía. Espero que ahora, que ya camino mucho mejor, quieran adoptarme. Ahora ya soy un gatito de un año, y te diré los beneficios de adoptarme bebé, pues te convengo mucho. Estaré siempre a tu lado. Nunca te faltarán los pelitos en la ropa. Me robaré tu comida, así te ayudaré a hacer dieta. Y invadiré tu cama para que nunca más estés sola o sola en las noches. Convéncete, adóptame, yo sé que te convengo. Seré tu mejor decisión. Yo, como todos los gatitos y perritos de refugio, saben que soy un Michi emprendedor. Así sustentamos nuestro hogar. Nosotros estamos realizando una rifa profondos, con muchos grandes premios. Habrán 4 ganadores. Y todos sí, todos pueden participar, pues la rifa es a nivel mundial. El costo de nuestra rifa es de 5 soles a nivel nacional, todo Perú. Y 2.5 dólares a nivel internacional, pago por Paypal. Si deseas ayudarnos comprando una rifa profondos, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Y recuerda que el costo de la rifa, si logras ser ganador, ya incluye el envío del premio hasta tu país o ciudad. Apóyame compartiendo el video, dándole like y comentando. Así podré llegar a más personas y encontrar a mi Karen o Karencio indicado. A la Karen o Karencio perfectos para mí. Solo necesito de tu ayuda. Dame una patita. Así podré tener mi familia y ser amado por siempre y para siempre. Si no puedes adoptarme, apadríname. No pido mucho. Todo tipo de ayuda es valiosa. Comprando un producto de nuestro Michi emprendimiento o una rifa profondos, nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para gatos y perros. Michi House.